Aunque de niña mostró su afición por el canto, el rasguear de su voz y el falsete característico que logró imponer en sus canciones en sus mejores momentos tuvo su auge a partir de los años 30, cuando se especializó en temas del folclore mexicano. Nunca conoció a su padre. El apellido Reyes lo tomó del segundo esposo de su madre, quien se hizo cargo de ella hasta que llegó a la adolescencia, durante sus pinitos como cantante, y en su estado natal, obtuvo el título de reina del mariachi. Y poco después junto con su familia se trasladó a la ciudad de México, donde habitaron una modesta vivienda en la colonia Morelos. Pero la mala situación económica que en ese momento pasaban sus padres le impidió terminar su educación primaria. Luego se integró al coro de la iglesia del Carmen.